Hay ciertas cosas que no se explican, por lo menos ahora no se explican. Tal vez alguna vez la ciencia las explique. El swing del jazz, Duke Ellington decía, una pieza de jazz que no tenga swing no es jazz. Ahora bien, el jazz no está en la partitura, sino en la ejecución. Bueno, cómo se explica, en la notación occidental que conocemos, no se puede transcribir el swing. Entonces, cómo se explica científicamente. En fin, hay una serie de otras cosas que van a permanecer o permanecen todavía inexplicadas por la ciencia en materia musical.